...del torneo de primera división, tenía la cabeza puesta en la Copa Libertadores de América. En el caso del millonario, en recuperarse de lo que fue la caída entre Independiente del Valle en Ecuador, de revertir esta serie, de intentar avanzar a cuartos de final. Por eso, Gallardo decidió que jueguen suplentes y juveniles frente a Vélez. Allí estaba Bacedas y aquí los titulares de River, ¿no? De Alessandro, Mora. Estaba Gidriuzzi también, junto a la psicóloga Sandra Rossi. Mamana, Lucho Pisculici que no pudo cabecear bien. Y se perdía el gol. El millonario cabeció para atrás. Piscu, se pasó. Va a enfrentar a Independiente del Valle el próximo miércoles. River. Toledo que desborda. De Sábato, tapa batalla. Bien por el arquerito de River. Reemplazando en esta oportunidad a Marcelo Baroero. Vélez que venía de superar a Argentinos. Por 1 a 0, el Fortín bien ubicado en la zona 1 del torneo de primera división. Gana Grillo, se le va larga al defensor de Vélez. Dura entrada sobre Nico Bertolo. Doble amarilla. Para el hombre del Fortín, que se quedaba con 10 a los 34 minutos del primer tiempo. Sexto expulsado para Vélez en el torneo. El equipo con más rojas. Lo sigue Olimpo con 5. Amor tenía que ingresar por Alvarenga a los 38 minutos. Aquí el peito y Bertolo. Esa combinación para River que no resultó. En el complemento, Gonzalo Montiel ingresaba por carreras al inicio del segundo tiempo. Debuto en primera para el defensor de 19 años. Y aquí al no top 10, Lucho González. Piti Martínez con el tiro de esquina. Montiel, Lucho González abajo del arco. Entraba también Pisculici para empujarla. Ninguno pudo definir cómo merecía esa jugada. Lucho González, Pisculici, Piti Martínez. El centro del ex huracán. Corta Nasuti, Pisculici. Rebota en Somoza. Y se salvaba Vélez. Otro debutante en River, Tomás Andrade. El enganche de la reserva ingresaba por Bertolo. Quien se fue con algunos silbidos a los 14 del complemento. Alario lo marca Nasuti. La patada es del poroto cubero. El capitán de Vélez que estaba amonestado. Y Espinosa que lo perdonaba. Andrade, Vega. Va el defensor. Piti Martínez de taco y de primera. Vega, batalla. Perdón, Alan Aguer. Estamos con el arguero de Vélez. Bien por el arquero del Fortín. Vega, Piti Martínez. Otro centro más del zurdo. Andrade que remata. Palo. Después rechazaba Amor. Lucho González de primera. Y se iba por arriba del travesaño del arco defendido por Alan Aguerre. Se lamentaba Andrade. Podría haber sido debut con gol. Para el chico de River. Pisculici. Vega. Y otra vez el poste derecho. Que le negó el gol al millonario. Buen anticipo del defensor. No pudo ser. River y Vélez. Empataron. 0 a 0. 0 a 0. Que los chicos cuando aparecen tengan esa personalidad. Esa soltura para jugar. Sin prejuicios. Sí con seriedad. Pero sin prejuicios. Y en un partido que no era fácil. Por todo lo que venimos. Lo que viene aconteciendo alrededor del equipo. Los chicos tuvieron buena participación hoy. Me pone contento. La sensación de que creamos muchas situaciones. De que la pelota no quiso entrar. Pero creo que sobre todo el segundo tiempo se dejó una buena imagen. Por ahí muchos de nosotros necesitamos estos minutos para mostrarnos. Así que la sensación es buena. Nunca hay que dar por muerto a un equipo que supo... De jugadores que supieron dar pelea. Entonces yo creo en esa rebeldía del jugador. Que lo sufre y que le duele. Si hubiese tenido una visión diferente. Si hubiese visto jugadores por ahí relajados. O sin ganas de revertir esta historia. Sería más preocupante. Pero veo buena energía para revertir este resultado. La sequía de River en los últimos tres partidos tiene los siguientes números. Ante Boca Independiente del Valle y Vélez remató 37 veces. Apenas 10 llegaron al arco rival. 19 se fueron desviados y 8 bloqueados.